El duende de tu sol se abrió, se apiada del dolor de los demás y al estuflar tu cuello dormido, se anima al corazón de sus fuerzas es tan silica de mi niñe como niñón, de cántas un destino es de abrigal viste en al final no estás de razón, al épojo funeral de canción Pando me llan, hoy es en un desangco y voy a confesarte la verdad con bajito, apenas, apenas, tanto, tanto en balada en la locura del árbol y la mamora cuando veo ya veo para hablar tanto una vez esta de olvido en mi corazón y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto lleve, hermano, tu canto es el amor que posee Dios y el cielo que soñamos una vez y el paternal amigo que sentió sin llanto en el amor que nunca debemos querer y esa cara está en ventas de llorar que a veces nos imitan sin razón y el trago del corte obliga a recordar si el alma está en orsaye No sé, cuando veo, cuando veo no puedo crecer el pan, la luz Y puedo no comenzar de la soledad, es como un pajaco, una pena de la vez, tanto a tanto, embarado en la locura. Y el amor, y la madura, nos vamos a doleros, para que nos vamos a cantar un dos. Un hombre es que está perdido en mi corazón, y el amor de noche a noche como un canto, en las botas de un canto, se lleve en el cuantanero.